El día de hoy me estoy poniendo guantes, porque vamos a cocinar algo, o te voy a ejemplificar, que es cocinar sin desperdicio. Y entonces, hoy lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar como un ejemplo, un pollo. Tengo aquí un pollo rostizado, que bueno, este es un ejemplo tipicazo, no te lo muevo mucho Mau, ahí está, este es un pollo rostizado, lo que voy a hacer es que lo voy a ir cortando y te voy a mostrar cómo vamos a utilizar este pollo rostizado de diferentes maneras para preparar diferentes recetas, aprovechando al máximo este producto que está aquí. Lo que yo estoy haciendo ahora con el pollo es que bueno, lo estoy desmembrando o lo desmembré, tengo las piernas, tengo el muslo, tengo las alitas y vamos a ir haciendo por cada uno de los diferentes piezas vamos a ir haciendo o vamos a estar presentando opciones para aprovechar al máximo el producto. Lo que tengo acá, mira, este es parte del muslo, este me lo traigo directo para acá y ahora lo vamos a deshebrar. Voy a dejar limpio el guacal, tengo la pechuga de pollo a la que le voy a retirar la carne, de este otro lado tengo la otra pechuga de pollo, la retiro y las pongo por acá. Ahora, esto que está aquí, digamos que es el guacal, voy a utilizar un tenedor para retirar esta parte de acá que es la parte que normalmente se desperdiciaría del pollo y con esto voy a hacer unos tacos dorados que va a ser sumamente fácil. Así que esta otra parte también la retiro y la piel la puedes ocupar como para hacer una especie de dorarlo aún más y hacer una especie de chicharrón. Lo que haría normalmente con el guacal es que casi siempre todos lo terminamos pues tirando a la basura. Este mismo, aunque ya esté cocinado, lo único que tienes que hacer es ponerlo en una olla con agua, agregarle vegetales y tu primer, digamos que tu primer platillo sería un consomé, justo como este en el que estarías utilizando el guacal y algunas vegetales que justamente a lo mejor de presencia no estaban tan bien, pero todavía conservan todos sus nutrimentos. Lo primero que tengo acá es el consomé y a nosotros los hispanos, bueno, pues nos encanta que el consomé a lo mejor se complemente con un poco de arroz, así que ahí está el consomé acompañado de un poco de arroz. Entonces, tengo calabaza también que utilicé para el consomé, así que se lo pongo. Y para terminar entonces con la primer, digamos que con la primer receta de aprovechamiento es tu consomé, al que le vas a agregar solamente un poco de cilantro, le vas a poner un poco de cebolla y si te gusta el limón, bueno, pues un poquito de limón y ahí está. Platicando con una buena amiga que la verdad es que hace tiempo no conecto con ella, ella vive en Australia, platicamos acerca de cómo la naturaleza que es sabia, por ejemplo, los animales, ¿no? Cuando cazan, lo primero que se comen de la presa son los órganos internos, es decir, riñones, hígado, etcétera. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque es en donde se concentran muchísimos nutrientes. Nosotros normalmente, pues, desechamos esto que se conoce como las menudencias, que casi siempre cuando tú compras el pollo, vienen en la cavidad del mismo pollo. Así que, bueno, si quieres, haz el intento, pruébalo, de que contienen nutrimentos, contienen nutrimentos. Voy a retirar esto de aquí y voy a poner esta otra olla de este lado. Y Norma Vite dice, no sabía que con la carcasa del pollo rostizado podrías hacer un consomé. Por supuesto que sí. Y lo que tengo acá ahora es de la carcasa, ¿no? Como tú le dijiste, ¿no? Sobró este pedacito. Todo esto es pollo en perfecto estado, que normalmente se queda pegado al hueso. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a convertir en unos tacos dorados, que los tacos dorados pueden ser a través de fritura profunda o los puedes hacer directamente en el horno. Cualquiera de las dos opciones funciona bien. Mari, te escucho. Pregunta que, ¿cuánta agua por pollo, chef, hay que poner para el consomé? Mira, normalmente pon que el huacal, ¿no? O los huesos de pollo sean superados en tres veces la cantidad por agua. Es decir, que estén perfectamente bien cubiertos. Ahí mismo vas a agregar los vegetales. Y al agregar los vegetales vas a poder dejarlo a una temperatura media, ¿no? Hasta que llegue ebullición. Sin que esté rebotando mucho tiempo, le vas a agregar las hierbas aromáticas, que puede ser un poco de perejil o cilantro. Y vas a tener una opción perfecta, pero perfecta, para tener tu propio consomé, que lo vas a convertir en una sopa justo como la que yo hice. Ahora, para los tacos dorados lo único que haría sería, como ya viste, los pongo por acá. Les voy a agregar un poco de lechugas. Y tengo mi segunda receta de aprovechamiento que saqué justamente de un pollo rostizado. Y ahorita, solamente utilizando el huacal y la carne que se le quedó pegada al huacal. Hoy estoy con mi mandil. Y cierro de aquí un poquitito, Mau. Y estoy utilizando el distintivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. Porque justamente uno de ellos, que es la erradicación del hambre en el mundo, pues viene de la mano con el aprovechamiento y con una cocina sustentable. Lo que voy a hacer es que voy a picar un poco de lechugas y le voy a poner un poco de lechuga encima a los taquitos. Lo puedes complementar con un toque de crema o lo puedes complementar simplemente con un poco de queso. Si te late, bueno, pues queso cotija. Y como siempre aprovecho y mando un súper saludo al estado de Michoacán. No, este, no tengo grandes, grandes amigos. Una rebanadita de aguacate y tendrías entonces tu segunda receta. La mascota dice que si a ese caldo de hueso se le llama caldito de hueso. Ándale, pues sí, vamos a ponerle así, me parece perfecto. Ahora, lo que voy a hacer acá es re fácil. Mira, esto que normalmente terminaría siendo un desecho, lo que tú vas a hacer es que lo vas a poner en un recipiente de agua justo como este. ¿Ok? Siempre deberá de estar en contacto la raíz con el agua. Y lo que va a pasar en un par de semanas es que esto va a empezar a soltar una raíz y entonces lo vas a poder sembrar. Y entonces vas a tener tu propio cultivo de lechugas. Así de fácil, ¿no? No es nada, nada complicado. K.N. Ana, te escucho. K.N. Dice, saludos, chef. Yo hice la tinga de cáscara de plátano y su limonada sin desperdicio y las amé. Ah, esa tinga de cáscara de plátano es espectacular. Justo la platicaba ayer con mi hijo Lorenzo antes de dormir, porque le estaba platicando justo que este jueves, bueno, pues se celebra el Día Mundial de la Alimentación Sustentable. Y me decía, ah, ok, ¿qué vas a hacer? Le platicé acerca de que hoy vamos a estar haciendo este enlace, por ejemplo, y le conté acerca de esa receta y me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Es en serio? No la he hecho en casa, no se la he preparado a nadie ahí en la casa, pero la voy a hacer esta semana porque sí, la verdad es que es una verdadera delicia. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy cortando la pechuga de pollo, la estoy cortando en rebanadas, ¿no? Más o menos del ancho de mi dedo. Y esto lo voy a servir acompañado, ¿por qué no? De un molito. Suena bien, ¿no? Este, un arroz blanco. Y entonces voy a tener otro plato que se va a convertir en un plato completo. Y todo nació desde un pollo rostizado. Oye, más rentable que esto no se puede. ¿Estás de acuerdo? Ana, ¿por qué estás haciendo caras? A ver, cuéntame, ¿qué le diste o qué? No, están escribiendo de todo un poco, chef. ¿Eh? ¿Estás qué? Están escribiendo de todo un poco. ¿De todo un poco? A ver, cuéntame, ¿qué te pusieron? Bueno, este, por ejemplo, Iván Chávez dijo, hola, chef, hice unos cupcakes de pizza. ¿De qué? De pizza. Unos cupcakes de pizza, sí. ¿Usted puede saber por qué? ¿Será que haya seguido bien la receta? Nosotros justo tenemos, en mi sitio, tenemos una receta de pizza en forma de cupcake, ¿no? O hechos en moldes para cupcake. Y esa prueba de error, ¿eh? La verdad es que está facilísimo. Chécala, chécala. Pati Mendoza, chef, pregunta, dice, yo hago eso con la lechuga, pero siempre se me pudre. ¿Sabrá qué es lo que está haciendo mal? Tal vez la estás dejando por demasiado tiempo, Pati. Lo que yo te sugeriría es que una vez que te salga un poco de raíz en el tallo de la lechuga, utiliza esa raíz y siémbrala directamente, ¿ok? La puedes sembrar. Ahora, si la quieres tener todo el tiempo en contacto con el agua, hay que cambiar el agua porque a lo mejor se te está estancando el agua y es por eso que se te pudre. Ok, ahora lo que voy a hacer, mi querido Mau, es que le voy a poner un poco del mole. Ahí estoy, listo, chef. Ale, porfa, la cerrada, ¿no? Gracias. Gracias. Déjame nada más limpiar un poco el plato. Déjame le quito este arrocito que tiene que estar del otro lado. Adriana Flores. Y ahora sí voy con el mole. Mira, 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 mira esto. Ay, pa. Uf. Así, así de simple. Lo único que le agregaría es un poco de ajonjolí encima. Chef, pregunta Adriana Flores. Sí, Adriana. ¿Cómo puedo aprovechar la flor de jamaica después de hervirla? Ah, ese de la flor de jamaica también es uno de los ejemplos más, más ocurridos. La flor de jamaica la puedes convertir en una tinga, la puedes convertir en una ensalada. Métete a mi sitio, www.chefropesa.com.mx y en el buscador pon jamaica. Y ahí te van a salir un chorro de recetas de aprovechamiento hechos con jamaica. Ahora, se me ocurre que ya tengo entonces el mole con el pollo, este, ciérrate, dale, buenísimo. Pero como que el arroz así solo, pues no se antoja tanto, ¿no? Así que lo que voy a hacer es que vamos a hacer unos tostones de plátano maduro o plátano macho para complementar con el arroz. Te escucho. Terry González dice, mi chef, me acabo de conectar, saludos desde Nueva York. ¿Qué estás cocinando hoy? Terry, qué bueno que te conectas desde Nueva York. Te mando un abrazo a ti y a toda la comunidad hispana que están allá. Sé que las semanas pasadas han sido bien, bien difíciles, pero me alegro que, bueno, que creo que están mejor. Y me alegro sobre todo que estés aquí mirándonos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es, estoy mostrando cómo con un pollo rostizado podemos hacer múltiples platillos. Aprovechando al máximo, aprovechando al máximo nuestros ingredientes. Esto porque el próximo jueves es el día de la gastronomía sostenible y quiero, más que con palabras, demostrarles a qué se refiere esto de la gastronomía sostenible. Así que lo que voy a hacer ahora para complementar. Podríamos invitarlos a nuestro Instagram, chef, para que vean la infografía que hicimos de cuándo consumir el plátano, ¿recuerdas? Ah, claro. Ahí en Instagram pusimos los diferentes momentos por los que pasa un plátano y cómo cada diferente momento te aporta diferentes nutrimentos. Pero siempre, siempre lo puedes consumir. Ok, lo que puse en el sartén fue un poco de aceite y aquí voy a poner unas rebanadas de plátano. Elizabeth García dice... Para que se doren ligeramente y esas las voy a poner arriba del arroz. Elizabeth García, te oigo. Dice, perdón, ¿puede repetir lo de utilizar el guacal del pollo para hacer un consomé? Sí. Me acabo de ingresar. Saludos desde Estados Unidos. Claro, claro que sí. Mira, lo que hice con el guacal del pollo fue que una vez que le retiré el excedente de pollo, ese excedente de pollo lo convertí en unos tacos dorados. Pues Mau, vente para acá, este no está lindo. Ese excedente del pollo lo convertí en unos tacos dorados que están aquí, porfa. Eso, ahí están, esos tacos dorados. El guacal lo convertí en esto que está acá, que es un consomé acompañado de arroz, cilantro y cebolla. Y la pechuga que le retiré a ese guacal la convertí en una pechuga de pollo con mole que voy a adicionar con un poco de arroz al que le voy a agregar un poco de plátano maduro o plátano macho. ¿Mona bella? Así de simple. Dice, Mona bella también podríamos hacer una ensalada tipo rusa con unos bollitos con ese pollo. Sí, claro, y quedaría excepcional, excepcional. Ahora, le voy a dar la vuelta entonces a los plátanos machos, solamente quiero que se vayan dorando. Y una vez que se hayan dorado, los voy a poner sobre el arroz. Dominga Cortés nos cuenta, mi mamá cocinaba los huesitos del pollo rostizado, como usted lo hizo, pero ella le ponía hierba santa y quedaba buenísimo su consumir. Claro, le puedes poner hierba santa, le puedes poner un poco de cilantro, le puedes poner perejil. Todo eso lo va a enriquecer y le va a dar un sabor muy, muy agradable. Ahora, me sobró una parte del plátano macho o el plátano maduro. Lo que voy a hacer con esto es que voy a hacer una salsa para complementar las demás piezas del pollo. Y esto va a ser muy, muy simple. Lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a licuar el plátano macho o el plátano maduro con un poco de chile chipotle seco, ¿no? Que está por acá y le voy a agregar un poco de cebolla. Todo esto dentro del vaso de la licuadora. Le puedes agregar un poco de acidez que puede venir acompañada de limón, ¿no? O en forma de limón. Va para adentro. Ahí está la cebolla, el chile chipotle. Ahora agrego otra porción de plátano acá adentro. Lo licúo y eso que voy a licuar, solamente le agrego un poquito de jugo de limón y el agua en la que hidrato el chile chipotle, va para adentro, va para adentro. Lo licúas y vas a obtener una textura más o menos como esta. Ana, ¿todo bien? Sí, todo bien. Tenemos muchísimos saludos. Pues échamelo de una vez. Mari Ortega, saludos desde San Antonio, Texas. Mari, un saludo para ti. Camila Osuna, saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Un abrazo a Mazatlán, Sinaloa. Por supuesto, uno de los principales productores de alimentos naturales en la República Mexicana. Destaca muchísimo la producción de berenjena que tienen allá, por supuesto, el tomate y los pimientos. Así que saludos para ustedes allá. Cuéntame, ¿qué otros saludos? Julio Heredia Loesa dice, chef, muchísimas gracias por estas ricas opciones. Y Anel Ángeles, ¿podrá decir que si puedes decir cuál es tu Instagram? Claro, mi Instagram es chef-oropesa. Ahí van a encontrar la publicación que mencionábamos recién acerca de los diferentes momentos para consumir el plátano. Y más allá de los diferentes momentos de consumir el plátano, te habla acerca de, bueno, en esos momentos, qué nutrimentos te aporta. Quédate ahí, Mau. Karen Santos... Yo nada más llego con eso. Karen Santos pregunta que si puede repetir, chef, ¿qué le pusiste al pollo para rostizarlo? Sí, al pollo para rostizarlo le puse exactamente la misma mezcla que mencioné recién, que fue plátano macho o plátano maduro, licuado con chile chipotle, con cebolla, con ajo y un poco de jugo de limón. Y quedó sumamente bueno, sumamente bueno. La idea del día de hoy no era compartirte la receta de cómo hacer un pollo rostizado, sino de sacarle provecho al máximo al pollo rostizado. Monserrat Domínguez pregunta, ¿habrá alguna receta para aprovechar el pescuezo del pollo? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el pescuezo se come así nada más, hay que morderle ahí al pescuecito y es muy, muy rico. Igual, solamente puesto, hay quienes lo ponen directo sobre las brasas y tiene un sabor muy, muy agradable. ¿Patty Mendoza? Claro, esto es cuestión de gustos, ¿no? ¿Patty Mendoza? Sí. Que si le puedes dar un tip de cómo hacer las berenjenas, ya que le quedaron con muy mal sabor. ¡Ay, qué raro! Las berenjenas son deliciosas. Mira, yo te sugiero que en una de esas solamente consumas las berenjenas. Mira, muy simple. No necesitas más que ponerles un poco de aceite de oliva, sal, ajo. Ponlas directo sobre una parrilla o un grill y te va a quedar extraordinario. O sea, no necesitas más que eso. Lo que hago acá es que, mira, voy a poner una pierna, un muslo. Puedo poner, digamos, la otra pechuga que me había sobrado. Creo que con eso me quedo. Tal vez el ala, ¿no? La puedo poner como por acá. Y esto lo voy a complementar solamente con una ensalada. Lo que hago con esta lechuga es que la voy a poner aquí al lado. Sobra decir que la base o lo que haces con la base es que te la llevas al frasco que ya tiene agua y ahí vas a permitir que le salga una raicita como este, ¿no? Y esa raicita se va a convertir en una nueva lechuga. Treras, pregunta, chef, que se puede hacer con otro tipo de plátano. Nunca lo he hecho. Inténtalo tú. Utilizo el plátano macho porque tiene mucha más potencia de sabor. Si no tienes plátano macho o el plátano maduro, como también le dicen en otras latitudes, bueno, pues te sugiero que utilices un plátano, este... Ay, se me fue el nombre. El plátano tradicional, el más consumido es... ¿Tabasco? Tabasco, gracias. Pero que esté súper maduro, ¿ok? Para que tenga mucho más sabor. Dice que él le pondría también al arroz, zanahoria, chícharos, cejotes y maíz. Bueno, que se lo... Saludos desde Filadelfia. Abrazo para ti en Filadelfia. Te voy a tomar la palabra, voy a picar un poco de zanahoria y se la voy a agregar entonces al arroz. Ana, cuéntame, man, dime los saludos porque estoy terminando. Justo este enlace, el del día de hoy era más que solamente para compartirte una receta, bueno, pues para demostrarte con un ejemplo tan simple como el de un pollo rostizado, cómo puedes convertir un pollo rostizado en todo esto que tengo acá, que es un consomé. Ale, ciérrate, por fa, y hagamos un panelito, Mau, desde aquí, desde el consomé, ¿no? Que está aquí. Los tacos dorados rellenos de pollo, ¿no? Que están sumamente fáciles. Entonces, el pollo en mole acompañado de un arroz con plátanos machos y con zanahoria. Y la opción más simple que es nada más así el pollo rostizado complementado con una ensalada. Eso es todo. Marta Lilia dice... Era lo que quería mostrarles el día de hoy. Marta, sí. Marta Lilia Reyes dice, aprendimos muchísimo a cómo aprovechar el tiempo y los recursos. Muchas gracias, Chef. Es eso, al contrario, es un placer. Gracias. 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 Gracias.